saludos mi hermano mire mire cómo va a su casa mire de hecho está terminado lo es está terminado ya mañana ya tenemos eso cerquillo o sea que está en la segunda que estamos el capitán lolo esta es la segunda esa es la cocina porque me imagino que ahí van la losa verdad no eso no hay una camiseta no le diga ir en la habitación que tiene el primo tiene su puerta todavía tiene que llamarlo para que la quite eso no está pintado en el primo tiene su vaina allá por la mañana damos los servicios de los servicios en lo que el maestro lolo le da al techo de abajo a todos los efectivos está para mañana mira la otra cocina h